¡Qué bárbaro! Detrás vienen ocho cabecitas con desespero por alcanzarle, ya no va a ser, va a tener tiempo de levantar los brazos, de hacer la imagen de victoria, Richard Carapaz, oro en los pueblos olímpicos de Tokio, oro, oro para Ecuador! ¡Esa es que vive el Ecuador, carajo! Vive el Ecuador, vive el Ecuador, ¿qué te pasa, B? Ahora sí estás hecho el ecuatoriano. Es que Richard Carapaz acaba de ganar una medalla de oro después de... ¿Después de cuántos años era? Espérate un ratito. Después de 25 años ha sido. Yo así dije, Richard va a llegar muy lejos. Por él mis papás me pusieron Richard. Es más, él siempre ha sido mi inspiración desde que yo era bien chiquitito. Cuando era chiquito, dice. ¡Calla, calla, B, si tú estás más viejo que él! Además recién te enteras quién es él. ¡Calla, calla, qué novelero que eres! ¿Qué estás? Si yo le sigo a él desde sus inicios. Ni por insta le sigues, qué mentiroso que eres, ¿no? Ay, bueno, sea como sea. Ya tenemos un trofeo más de oro en el Ecuador. ¡Medalla de oro, B! Bueno, eso es. Oye, mañana me haces levantar bien temprano porque quiero ir a entrenar, ¿ya? ¿Entrenar? ¿Y qué vas a hacer ahora? Además yo no me comprometo a hacerte levantar temprano porque tú te sabes retobar. No, 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 no. Es que tú también te sabes pasar. Yo te digo que me despiertes a las 10 de la mañana y a las 8 ya me sabes quitar las cobijas. A esa hora ni el sol sale. Pero ya a las 8 cualquiera se levanta, pues. Sí, ¿no? Ah, pero bueno, ya. Mañana mismo empiezo a entrenar bicicleta. Este pechito va a romper el récord de Richard Carapaz. ¿Y por qué estás tan segura, vuelta? Es que los Richard están de racha y pues yo también llamo Richard, pues. Ay, qué es verdadico. Ya porque él también se llama Richard, piensa nomás que va a ganar una medalla de oro. Ay, viejito, ilumínale, por favor. ¿Qué pues? Eh, nada, nada. Que sí vas a poder superar el récord de Carapaz, digo. Esa es mi mujercita, siempre confiando en mí. Sí, sí, ya. Anda a dormir, corre, para que mañana levantes temprano, para que vayas a entrenar, pues. Corre, corre, anda a dormir. Sí, mija, ahorita mismo me voy a dormir. Oye, oye, y ándate pues a entrenar. Esto parece que sirve en serio. Mejor voy a hacer un desayuno nutritivo para cuando él regrese. Sí, sí, mejor me voy. ¿Qué haces? Ve. Estoy entrenando, pues. ¿Eso será entrenamiento para vos? Claro, pues, mi hijita. ¿No ve que este juego de downhill es de bicicletas? Y ya con esta son seis veces seguidas que gano. Juegos olímpicos, ahí te voy. Ay, del todo mismo eres, ¿no? Pero hermospa, tienes que entrenar con bicicletas reales, no con videojuegos. O sea que esto no cuenta, ¿o sí? No, pues, menso. Ay, perdón, ya voy a entrenar afuera. Y ahora, ¿qué pasó? Es que no tengo bicicleta. ¿Y con qué pensabas entrenar? Pues, no sé. ¡Ya sé! A ver cómo era. ¡Ya, pues, maneja, pisa los pedales! Te digo algo, pero... Pero no te vas a burlar. Ya, ya, te prometo que no me voy a burlar, pero cuenta, cuenta. Es que... No sé manejar bicicleta. Ya, ya, yo te enseño, yo te enseño, ¿ya? Ya, ya. Ya, ve, ya ahí. No, cállate nomás tú ahí. ¿Ya? Ya, verás este pie por aquí en el pedal. A ver. Unos momentos después. Ya, ahora sí estoy listo. Ni tan listo. ¿Qué pues? En nada, que ya estás recontra listo, digo. Ah, ya. Oye, ¿y cuántos kilómetros tengo que recorrer? Verás, tienes que recorrer 240 kilómetros en el menor tiempo posible. Verás que Richard Carapaz lo hizo en 6 horas con 5 minutos y 6 segundos. Sí, eso no es nada para mí. Ya, ya, pon, pon el relojímetro para que me cojas el tiempo. El cronómetro, ve el cronómetro. Bueno, eso es. Pon y nos vemos más o menos en unas 3 horas nomás a decir. Pon, pon, ya, bueno. Ya, ya, bueno, bueno, te espero, te espero. Una eternidad más tarde. Hasta que por fin llegas. ¿Y qué te pasó? Es que verás, estaba viniendo todo chévere y los perros del vecino salen a morderme. Y yo quise frenar y no han ido los frenos de la bici y me voy contra la pared. Ven, ven, para verte, ven, ven. Oye, solo tu cara no me has aguantado el golpe. ¿Por qué? Porque tu boca se te ha ido a un lado, pues. Este, no. Ah, mi boca sí mismo es. ¿Y hasta dónde nomás fuiste? Eh, hasta la casa del primo y llegué y de ahí ya regresé ya. Pero él vive aquícito nomás y te demora 6 horas. ¿6 horas nomás? Sí, yo pensé que eran más horas. Entonces ya estoy listo para las olimpiadas, ya. Recorre menos de 3 cuadras en 6 horas y ya quiere ir a las olimpiadas. Bebé, vamos a jurarte esas heridas y que te tomes algo. Muérete, muérete. Ecuador obtiene otra medalla de oro y plata gracias a Tamara Salazar y a Neisy D'Ajómez en levantamiento de pesas. ¡Qué bien! Para que veas nomás que las mujeres somos más fuertes que los hombres. Pero hasta el día de hoy nomás. ¿Y ahora qué vas a hacer? Más luego te explico, más luego te explico. Ahora sí. ¿Qué haces con eso, bebé? Este... Es que mejor me voy a dedicar a alzar pesas y así. ¿Y qué pasó con tu sueño de ser ciclista? Es que me di cuenta que el Ecuador necesita más pesistas que ciclistas y ya pues. Ya dices. ¿Y la bici de la guagua? Ah, este... La bici de la guagua fui a empeñar para comprar pesas, pero solo me alcanzaron para estas pesas caseras nomás. Hasta en eso te ve en la cara. Ve bonitamente y irás a traer la bici de la guagua. No te preocupes, ya cuando sea campeón en pesas, ahí le voy a comprar otra bici a la guagua. Y ya no me interrumpas que quiero seguir entrenando. Cháfero, está muy liviano esto. Ya sé qué puedo hacer. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué haces? Ve, esas están preñadas. Por eso, pues ahí pesan más y me voy a hacer más fuerte. ¿Dónde que me hagas abortar nomás verás? No va a pasar nada. No desperdicies la harina. Ve, ¿qué haces? No verías que antes de alzar las pesas, ellos se ponen harina para tener más fuerzas. Qué burro que eres, ¿no? Eso no es harina. Ellos se ponen magnesio. Y tampoco es para que se hagan más fuerte. Ellos solo ponen para que no les resbale la barra. ¿Me vas a dejar continuar o no? ¡Lo logré! ¿Y yo qué pensé que tenía un macho musculoso en la casa? ¿Qué pasó? Nada, pues, ¿qué va a pasar? Te desmayaste por alzar mucho peso. ¿En serio alcé mucho peso? Eso quiere decir que ya superé a Neisy. Sí, sí, ve. Descansa, descansa. No lo puedo creer. Oye, ¿me puedes poner música para descansar y recuperar energías? Sí, sí, ve. Ya te pongo, ya te pongo. No puedo creer que superé a Neisy. Bueno, va a descansar. De última hora. Samantha Arevalo también deja el nombre del Ecuador en lo alto tras llegar a onceavo lugar y a tan solo 59 segundos de la ganadora. Un aplauso para nuestra nadadora. ¿Qué vas a hacer, ve? Adivina. Por fin vas a lavar la ropa que está hecho chimborazo. Por eso estás llenando el tanque, ¿no es cierto? No, nada de eso. ¿Y entonces? Es que ya encontré mi verdadera vocación. Arevalo ha sido mi inspiración para yo también ser un gran nadador. ¿Nadador, nadador? Ve, entra para adentro, vas a resfriar. No, ahora sí sé que lo voy a lograr. Pero en la piscina tienes que nadar, no en el tanque. Sí, pero así empiezan los grandes. Auxilio, vas a nadar, Auxilio. Ay, nada, no sabes. Espérate ahí, ya te traigo los flotadores de las jazz. Toma, toma este jugo de naranja. Vas a resfriar, toma, toma. Ya, ya. Vos también sabiendo que esa agua es hiela, la del tanque, te metes. Ay, pero lo bueno es que lo intenté. ¿Sabían a mi bicicleta? Para ir a jugar con mis amigos. Ven, lárgate, lárgate a la bicicleta de la guagua, muévete. Pon, pon, échelos, hímet. Con, con, no, metro. Con, con, no, metro. Con, no, metro. Ya se pasa, sí. Ven, lárgate, lárgate a echar a la bicicleta de la guagua. ¿Qué fue? Como menso ahí sentado. Eso no estaba en el guión, jeep. ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré!